Un fenómeno meteorológico misterioso que ha intrigado a científicos durante décadas, los superrayos, finalmente están comenzando a revelar sus secretos. Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Washington han analizado datos de rayos en todo el mundo entre 2010 y 2018 para entender por qué estos relámpagos son hasta mil veces más poderosos que los convencionales. Los resultados revelaron que la clave de su intensidad radica en la proximidad de la zona de carga eléctrica de una nube de tormenta a la superficie terrestre o acuática. Cuanto más cerca está, más probabilidades hay de que se produzcan estos rayos. Además, se identificaron áreas geográficas específicas donde estos fenómenos son más propensos a ocurrir, como el Océano Atlántico Nororiental, el Mar Mediterráneo y el Altiplano de Perú y Bolivia, que presentan distancias cortas entre los puntos de abastecimiento y sus superficies frías y montañosas. Aunque los superrayos representan menos del 1% de todos los registrados, su capacidad para causar daños significativos a infraestructuras y barcos los convierte en un enigma que los científicos están deseosos de resolver. El estudio también plantea interrogantes sobre cómo el cambio climático podría afectar la formación y frecuencia de estos fenómenos en un planeta en constante transformación. La investigación sobre estos sucesos continúa con la esperanza de desentrañar aún más los misterios de estos eventos meteorológicos extraordinarios.